hola qué tal amigos el día de hoy vamos a construir el pegado en esta parte ese montel todavía no está acomodado ahorita lo voy a acomodar también pero vamos a acomodar primero este para que vean cómo lo voy a acomodar aquí estoy utilizando la manguera del agua que es el nivel del agua para este checar que el filo de la cadena de la misma altura que acá que el filo del castillo este y pues citan a la misma altura y también este el filo de la cadena acá está a la misma altura que estos y pues éste también todos están a la misma altura a este porque porque donde voy a levantar el montel va a ser en la parte de allá entonces y adelante nada más este le voy a levantar la misma altura a este y a este otro para la bajada que dice acá aquí éste hice dos agujeros miren aquí está uno y acá hasta el otro ahí está el otro y pues el montel va a quedar más o menos ahí miren los hoyos bueno trabajo se los hice con esta broca que es del grosor de una varilla de tres octavos esta broca más o menos tiene como tres centímetros de largo este vamos a meter la varilla de tres octavos aquí y acá aquí estoy midiendo con el metro para que la separación que me quedó allá del monten a la pader sea la misma que aquí pues ahí está ya que voy a meter ya las varillas miren y le puse una marca 13 centímetros de aquí es acá para saber cuánto tramo de varilla va a alcanzar entrar al hoyo aquí ya terminé de clavar las dos varillas aquí me di 29 centímetros de la cadena hacia arriba y después doble con la gris y el tubo igual de este lado este de 29 centímetros porque aquí voy a poner este un bloque este y un ladrillo y entonces en total son este 17 centímetros miden entre los dos les voy a poner un centímetro de mezcla cada uno un centímetro aquí y un centímetro acá ya van a ser 19 centímetros más lo que midi este son 29 entonces por eso medí 29 centímetros para que el montel ya quede pegando aquí ahora los voy a pegar 30 centímetros más lo que hay que hacer no es así es que sí es más lo que no es así pues aquí tiene que entre el bloque Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahí ha quedado, vieron. Ya está pegando aquí, ahora los vamos a amarrar. Aquí ya le he amarrado un amarre aquí, otro acá. Y de las varillas al montén le puse un amarre con doble alambre. Ahora se le voy a poner unos bloques así. Y en esta parte le voy a poner cemento. Vamos a poner pedazos de cemento. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Miren, de esa manera le voy a hacer. Este, pues antes que nada ya deben de tener su montén esté acomodado. Porque ya de aquí ya nos va a mover. Aquí he terminado ya de poner los bloques. Ya la parte de arriba le puse una hilera de ladrillos para completar. Para que me quedara este a nivel con el montén. Miren aquí ya más o menos sale a nivel con el montén. Vamos a ver por la parte de abajo para que puedan ver mejor. Miren, así quedó de este lado. Vamos a ver por el otro lado. De la parte de adentro así quedó. Este, los ladrillos y los bloques únicamente los pegué al tanteo. No puse hilos ni nada de eso. Este, ya si uno los quiere enjarrar para que se miren bonitos. Pues se enjarran. Si no, este, así se dejan. Yo así los voy a dejar. Aquí ya para poner este, un último amarre. Puse cuatro alambres. Si los torcí, miren ahí se puede ver el grosor de, del alambre. Y pues aquí este, ya son ocho alambres en total. Aquí únicamente le estaba dando vueltas para que se estirara lo de allá. Y miren aquí ya quedó bien torcido. Le di vueltas hasta que quedó así. Ahora ya nada más aquí se busca un hoyito para meter el clavo. Miren aquí ya busqué el hoyito. Aquí lo voy a meter el clavo y lo voy a clavar. Pues aquí ya lo terminé de clavar. Miren aquí está. El clavo es de cuatro pulgadas para que no se vaya a salir. Aquí estamos en el castillo de atrás. Miren aquí las varitas de aquí las doblé hacia allá. Y las de allá las doblé hacia acá. Igual acá. Y aquí las amarré. Aquí puse un amarre, aquí puse otro amarre. Después puse este amarre y este otro. Están amarrando estas varillas con el montén. Este acá. Este. Amarré el amarre con el que está amarrado el montén y estas varillas. Lo amarré con este amarre. Miren. A estas varillas. Igual acá. ¿Para qué? Para que el montén ya no se mueva. Y aquí ya no se mueve. Ya quedó bien. Macizo. En la parte de abajo le eché un poco de cemento porque había quedado un centímetro de separación del montén al castillo. Entonces por eso le eché este poquito cemento. De esta misma manera pues le voy a hacer al otro castillo. Y al otro montén. Para que queden al mismo nivel. Aquí es otro día ya. Y pues ya coloqué ese montén también de la misma manera que este. Y ahorita acabo de subir ese montén. Este. Allá le corté un pedazo. El montén mide 6 metros. Entero. En total. Pero ahorita le corté un pedazo ahí. Porque tengo que dejar este. Un pedazo de despegado de. De la casa al montén. Porque allí vi la marquesina. Entonces este. Por eso lo dejé hasta aquí. Y pues de este lado también. Miren. De ahí. Hasta ahí lo voy a dejar de ahí. Por acá. Porque esa otra casa también va a llevar ahí su marquesina. Vamos para arriba. Para empezar a atornillar ese. Ese lo acabo de subir. Y pues apenas este lo vamos a atornillar. Aquí estoy en la parte de arriba. De aquí hacia. Hacia acá le voy a dejar 20 centímetros. Que viene desciendo al filo del montén. Y para acá le voy a dejar 5 centímetros. De aquí hacia acá. Miren. Primero voy a marcar por la parte de abajo. Igual de este lado. Unas marcas así. Y ya después voy a voltear al montén. Y le voy a hacer 2 hoyos. Aquí ya tiene este. Le voy a hacer uno aquí. Aquí ya. Ya marqué aquí. Donde va a ser el agujero. Este. Medir lo mismo de aquí a aquí. Y de acá hacia acá. Para que queden este. Más o menos a la misma distancia. De acá hacia acá. Y de aquí hacia acá. Igual que este. Ahora ya nada más. Se va a agujerar aquí. Aquí les muestro. Las marcas que puse. Fue esta. Y esta de acá. Lo que mide de aquí. Hacia acá. Lo tiene de ancho. El montén. Que es de aquí hacia acá. Y pues aquí nada más este. Medir lo que mide. De esta marca. Hacia aquí. Un centímetro. Se la puse acá también. De aquí hacia aquí. Un centímetro. Y lo que me dio de aquí hacia arriba. Pues me dio también acá. Ahora vamos a volver a acomodar el montén. Como lo tenía al principio. 5 centímetros para acá. Y 20 centímetros hacia acá. Miren pues ahí está. Ahora lo siguiente. Es marcar una marca. Donde se van a hacer. Este. Los dos agujeros. Que hicimos en el montén. Miren. Nos vamos a marcar en este montén. Y ahí están las marcas. Miren. Aquí están las marcas. Este va a quedar aquí así. Y este aquí así. Ahora los voy a agujerar. Aquí ya agujeré los dos agujeros. Y ahora vamos a meter este. Dos tornillos. Ahí está. Ahora vamos a ir a agujerar. De aquel otro lado. Y ahí le vamos a dejar los tornillos. Para que no se vaya a mover el montén. Aquí estamos en la otra orilla. Miren. Y aquí ya. Este. Ya marqué con la pluma. Ahí está ya. Ahora vamos a volver a la otra orilla. Para sacar los tornillos. Y poder este. De voltear el montén. Bueno. Pues ahí está. Vamos a regresar. A la otra orilla. Nuevamente. Aquí ya regresé. Miren. Aquí están las marcas que puse. Y pues ya este. Hice los agujeros. Ahora vamos a voltear el montén. Y lo voy a volver a acomodar. Como lo tenía al principio. Aquí ya lo volteé. Pero vamos a tener que ir a la otra orilla. Para volver a meter los tornillos. Para ver dónde van a quedar estos hoyos. En el montén de abajo. Vamos entonces nuevamente para la otra orilla. Y pues aquí ya puse los tornillos. Ahora vamos a volver para la otra orilla nuevamente. Aquí ya volví. Hay que ponerlo como lo tenía. Ahí está. 20 centímetros. Y pues ahora este. Vamos a poner una marca. Para ver dónde van los otros agujeros. Bueno. Pues ahí está. Ahora ya nada más hacemos el montén para acá. Y pues aquí han quedado las marcas pequeñitas. No sé si alcanzan a ver. Miren. Aquí están. Y aquí está la otra. Ya nada más se va a agujerar ahí. Aquí terminé de agujerar. Este. Únicamente hay que retirar un poco la rebaba que queda. Cuando agujeramos. Para que a la hora de apretar los tornillos. Este. Aprieten bien. Miren. Pues ahí está. Ahí está. Aquí ya este quedó bien ajustado. Ahora vamos hacia el otro lado para también ajustar. Aquí tengo unas pericas y una matraca. Ya nada más me falta ajustar este tornillo. Los tornillos los volteé con las tuercas hacia arriba. Para más fácil ajustar las tuercas. Yo le hago así porque. En caso de que se vuelva a cambiar de lugar el tejado. Pues nada más se desarma y ya. Es fácil. Pero si yo pongo soldadura. No. Con soldadura. Es difícil. Muy difícil. Porque. Los monténes se soldan y. Y no. Ya para quitarlo es muy trabajoso. Si uno lo solda. Ahí está. Por eso yo lo hago de esta manera. Miren ahí quedó ya. Aquí terminé de colocar este. Los monténes. Ya nada más faltaban estos dos. Y pues ya los coloqué de la misma manera que coloqué el primero. Este. De este montén hacia. Hacia este. Hacia donde termina este. Son 83 centímetros. Y de este montén hacia el que sigue. Son 2 metros con 42 centímetros. Y de este hacia el último. Son 2 metros con 42 centímetros. También lo que tuve que hacer. Fue medir este. La distancia que hay entre los agujeros que ya tiene la lámina. Recuerden que la lámina ya tiene este agujeros. Este. Pues ya una vez que ya me di la distancia entre los agujeros. Pues fui colocando cada montén. Porque lo que yo quiero es que los agujeros que ya tienen la lámina. Me queden este arriba de los monténes. Para que. Para de allí mismo. Meter las pijas. En los agujeros que tienen la lámina. Porque. Si los agujeros me quedan en otra parte. Pues este se va a estar mojando adentro el tejado. Entonces este. Por eso también este. Hay que checar eso. De los agujeros. Este montén es más chico que los otros. Por eso ahí pueden observar un pedacito de tabla. Y acá igual. Para que mediera la misma altura que los de allá. Este montén tiene así. Tiene tres pulgadas. Y por abajo tiene. Una pulgada y media. Ese montén ahorita vale. Mil pesos. Mexicanos. Y aquellos son de. Cuatro pulgadas así. Y dos así de grosor. Esos valen mil cuatrocientos pesos. La lámina. No la lámina. Ahorita no sé cuánto valdrá. Pero yo creo este. Ya subió. Porque. Ya hace como. Un año que la compramos. Y cada una. Me la dieron en seiscientos pesos. Y como ya aumentó todo. Los monténes me los dieron a quinientos. Los de cuatro pulgadas por dos. Y ahorita valen casi ya el triple. Ya aquí ya está listo para empezar a subirse las láminas. Bueno antes. Voy a poner ese. Palo de madera. El medio de este montén. Que es el que va cargando estos tres. Para que lo sostenga. Y acá de este lado le voy a poner otro. Para que también lo sostenga. Mientras yo ando arriba. Atornillando este. Las láminas. Entonces. De bajada va a tener diecinueve centímetros. Hacia acá. Y pues este. Este montén. Allí quedó bien. Este no debe de quedar muy acá. Porque si no. Allí el medio se sume la lámina. Y entonces. Allí quedó bien. Por eso le dejé ochenta y tres centímetros. Porque me pareció que ahí quedó bien. Si uno lo hace muy atrás. Este ya no quedaría bien. Porque quedaría muy ancho el tramo del medio. Y la lámina se colgaría. Entonces. Ahí está bien. Este pues en sí se necesitan tres monténes. Para los monténes de seis. De seis metros de largo. La lámina también es de seis metros de largo. Este ya que la lámina como es muy. Se flexiona. Entonces por eso se necesitan los tres. Y pues aquí ocupe yo dos. Uno en cada orilla. Para que quede bien el tejado. Como pueden ver ahí ya puse el palo de madera. Y acá puse el otro. Y pues aquí empecé a subir las láminas. Y acá puse. ¡Avait step Co effort! ¡Avait! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahorita se usó! aquí ya terminé de colocar todas las láminas ahora las vamos a atornillar ya están todas acomodadas para que los agujeritos queden en el montén aquí voy a empezar a atornillar ya las láminas por la parte de adelante ahí puse un hilo está el filo del montén de este lado y pues allá lo puse de la misma manera para saber dónde voy a ir atornillando las pijas ahí tenemos las pijas y pues aquí tenemos la parte que le vamos a poner al taladro para meterlas antes de esto pues ya deben de tener todas sus láminas acomodadas como ya les dije les voy a mostrar como ensamblea láminas esta parte que está angosta esta salida va hacia arriba así como pueden ver aquí y la parte más ancha que está sumida hacia abajo va hacia abajo miren esta parte aquí la pueden ver como está salida y va hacia abajo y esta parte va hacia hacia arriba de esa manera pues acomode las otras aquí está la otra arriba de esta aquí únicamente la estoy embonando con esta parte angosta miren aquí termina y con esta parte embona igual las demás y también igual del otro lado son tres pijas por por lámina aquí estoy haciendo nuevos hoyos porque yo desde un principio sabía que en estos otros hoyos no me iban a quedar entonces por eso estoy haciendo nuevos hoyos pero en los de aquel lado allá si allá si van a quedar este este los hoyos van a quedar los hoyos de las láminas van a quedar donde están los montanes aquí no porque aquí aquí no lo podía poner el montane hasta acá pero estos agujeritos el agua si cae aquí va cae pero para acá miren ahí está miren aquí está el comienzo de la lámina y pues aquí le pusimos una nos brincamos uno y le pusimos otra nos brincamos uno y le pusimos otra y eso es lo que se llama una lámina tres pijas este cada una se lleva estas pijas entonces de esa manera le vamos a hacer a todas las demás aquí ya terminé de atornillar toda la orilla de adelante aquí como pueden ver lo único que hice fue amarrar este el hilo del montane y aquí le puse este pasito de madera para que lo levantara nada más está atorado miren no creo que está amarrado ni nada más así bueno pues ahora nos vamos a ir para la parte del medio aquí ya me encuentro en la parte del medio este voy pisando por arriba del montane miren aquí ya están los hoyos de las láminas únicamente este voy a a meter las pijas aquí o sea aquí ya no voy a poner hilo porque ya están los hoyitos entonces en los hoyitos voy a ir metiendo las pijas aquí les voy a mostrar nuevamente como este meter una pija miren aquí la pija trae un empaque este empaque es para que el agua no se vaya a meter por el agujero la pija al momento de que uno hace presión hacia abajo la pija se encarga de agujerar la lámina y el montane miren ahí va aquí se le da despacio miren ahí está para que no le vayan a dar de más porque si le dan de más van a barrer el montane y ya no va a atornillar la pija de esa manera pues le voy a hacer a todos los demás aquí he terminado ya de atornillar la parte del medio ahí pueden ver las pijas y pues ahora vamos para la parte de atrás aquí terminé ya de colocar todas las pijas en la parte de atrás como en la parte de atrás pusimos el montane más angosto ese fue el que se quiso torcer al momento de que yo andaba arriba atornillando las pijas lo que hice fue bajarme y poner una tabla para que lo sostuviera y se pudiera atornillar bien y pues ya quedó bien aquí estoy por la parte de abajo del tejado ya quité la tabla que he puesto aquí en este montane para sostenerlo y también quité el palo que he puesto en este otro para sostener el montane y ya únicamente falta decir miren nada se los quería mostrar para que vean como colocarlo ahí le puse una pequeña tablita y lo amarré con un alambre al montane para que no se vaya a mover al momento de que andamos allá arriba y pues de esa manera este queda bien lo voy a retirar aquí ya retiré este el palo de madera ya lo puse allá este aquí pues las láminas quedaron bien embonadas y quedaron alineadas y parejas todas en la parte de abajo pues empareje lo más que pude en la parte de adelante tiene entrada y salida de aire igual acá atrás este como les digo esa parte es para que antes salga el aire ya que hace poco este una casa que está para acá este como que dejaron dejaron la puerta abierta y se metió el aire y el aire no encontró salida y que lo que hizo el aire levantó las láminas pero levantó únicamente las puras láminas y se fueron volando es porque la casa pues nomás tiene la entrada de aire que es la puerta pero no tiene la salida entonces ahí fue donde como que explotó boom salieron las tejas volando y eran pues de estas láminas aunque estas láminas para una casa no sirven porque se calientan muchísimo ni aunque estuvieran impermeabilizadas ni así hasta aquí hemos llegado amigos y nos vemos en el próximo video hasta pronto bye